Milman, ¿cómo le va? Muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda desde Mar de Ajó. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va, Roberto? Felicidades. Gracias, igualmente. Gracias por atendernos. Bueno, Milman, usted es un hombre que tiene experiencia y además es una voz autorizada, es creíble, la gente le da entidad a lo que usted dice. Siempre ha sido ecuánime, equitativo. El gobierno fusionó el AFCA o la AFCA y la AFTIC, y creó el Ente Nacional de Comunicaciones. ¿Es correcto? ¿Es institucional? ¿Está dentro de las facultades que tiene el Presidente de la Nación hacer esto? Sí, por supuesto. Esto se ha hecho por un decreto de necesidad de urgencia, que es un instrumento de la Constitución Nacional y que, por supuesto, como lo cree la Constitución Nacional, pasará por la intervención del Congreso, así que es absolutamente constitucional. De eso no me cabe ninguna duda. Uno puede estar de acuerdo, puede haber opiniones diversas, pero la facultad constitucional es clara. Bien. Milman, Mauricio Macri, como primera instancia, pretendía remover al titular de la AFCA. No quiero caer en nombres propios, no me interesa eso. Todo el mundo dijo no puede hacerlo porque su mandato termina recién dentro de dos años, pero nos hemos enterado que la Presidenta anterior había removido a dos titulares de AFCA antes del actual titular. Entonces, no entendemos cómo la Presidenta anterior sí podía hacerlo y este Presidente no podía hacerlo. Bueno, es un posicionamiento político. Es cierto que la ley le daba mandato a todo el directorio hasta el 10 de diciembre del 2017. También es cierto que el artículo 99, incluso 1 y 9 de la Constitución Nacional, faculta al Presidente de la Nación a intervenir a los órganos descentralizados en la órbita del Poder Ejecutivo. De hecho, el expresidente Néstor Kirchner intervino a todos los centros públicos de servicios públicos, como el ENARGAS, el ENRE, el ETOS, el ENLU, GAS, obras sanitarias. Por lo tanto, si el Presidente Néstor Kirchner lo podía hacer, no entiendo por qué los kirchneristas que no dijeron que el Presidente Néstor Kirchner avasallaba ninguna institución, ahora se ponen en esta posición. Cuando el instrumento es exactamente el mismo, porque es un instrumento legal. Nadie dijo nada en ese momento. Y se puede decir todo lo que quiera, pero la verdad es que hay suficiente jurisprudencia. De hecho, esos 6% hasta el día de hoy se han intervenido. Claro. Sí, parece un doble estándar, ¿no? Cuando lo hace uno está bien y cuando lo hace el otro está mal. Es más, yo comentaba... Es un posicionamiento político. Claro. Yo comentaba hace un rato que la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, va a revisar la planta de personal porque dice que hay ñoquis y militantes. Cuando lo hace ella está bien y cuando lo hace otra persona está mal. Bueno, medio raro. La última, Milman, para no restarle mucho tiempo. ¿Con qué AFCA nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza el actual gobierno? Una institución que regule los medios públicos, pero no entiendo muy bien a dónde quiere llegar. ¿Ser más equitativo? ¿Ser más ecuánime? ¿Sacarle este tinte partidario? ¿Qué es lo que pretende Mauricio Macri? Usted que está más cerca, cuéntenos. Bueno, por lo pronto lo que se ha hecho es fusionar dos organismos, que son el AFCA y el AFTIC. Uno regulaba las telecomunicaciones y el otro los servicios de comunicación audiovisual o los medios, como comúnmente le decimos. Y lo que se ha hecho es avanzar en fusionar ambos organismos, que definitivamente es lo que ocurre en los países desarrollados, en Italia, en México, en España, en los Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia. El mundo avanza hacia reconocer que las telecomunicaciones y los servicios de comunicación audiovisual son una misma industria. Usted tiene un cable de fibra óptica que transmite datos, que no los distingue entre si los datos son de telefonía, de televisión, de internet. No resulta razonable que tenga una estructura del Estado financiándose para regular la izquierda del cable y otra financiándose para regular la parte derecha del cable. Esto es la misma industria. Las telefónicas quieren tener canales de televisión y las empresas de cable quieren dar servicio de telefonía. Y el usuario, el público, lo que necesita es actores en competencia, con precios a la baja y con mayor calidad de servicios y tener un solo 0800 para reclamar por todos estos servicios que vienen por el mismo cable. Entonces, la verdad, el triple play, el cuadro triple play, que las leyes, que la ley lo prohibía, a pesar de que algunas empresas habían encontrado un atajo, bueno, lo que viene a hacer ahora el Gobierno Nacional es ponernos a la cabeza de la tecnología, porque lo que necesitamos es que se habilite a las empresas a poder hacer inversiones, a darles un horizonte de certeza. Todos necesitamos teléfonos celulares que funcionen, todos queremos tener televisión por cable de alta calidad y con mucha variedad de entretenimientos, y eso es lo que busca el Gobierno a través de esta fusión de estos dos organismos que no tenían ningún sentido. El propio Congreso de la Nación, que tenía una comisión bicameral de seguimiento a la ley de medios, cuando se dicta la ley de Argentina Digital, que es la ley que crea el otro organismo, la TIC, y empieza a reconocer la convergencia digital, avanzó y esa misma comisión la convirtió en una comisión bicameral de seguimiento de amas leyes. O sea, el Congreso había dado este paso de convergencia digital antes que el Poder Ejecutivo. Lo que hace el Poder Ejecutivo, en consonancia con lo que ya había hecho el Congreso, es salir por arriba de este conflicto que no tenía sentido seguir ahondando. Muy bien. Me cuesta creer que, tratándose de un área de tal especificidad, Oscar Aguat tenga el conocimiento específico y técnico para tomar decisiones, ¿es la persona apropiada para esta nueva institución, este organismo descentralizado, o es simplemente un hombre político que lo va a ordenar y una vez ordenado queda en manos de un técnico? No, Oscar Aguat es el Ministro de Comunicaciones, no es quien va a presidir este organismo, lo va a presidir Miguel de Bodoy, que era Secretario de Comunicaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y va a estar integrado con integración parlamentaria, va a haber tres directores del Congreso, como corresponde con las distintas minorías que hay representadas en el Congreso de la Nación, y va a tener una representación de técnicos, de mucho fuste, de mucha experiencia en la materia, para que puedan acompañar la gestión desde los distintos costados que tienen que ver con los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones, que a partir de ahora son reguladas por este mismo ente. Milman, que tenga usted un buen año, y muchísimas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable, hasta luego.